Señores, buenas noches. Agradecido siempre de que estén conectados con nosotros. Aquí está el segmento deportivo más completo de la Radio Nacional. Esto es un programa deportivo dentro de Impecables Radio. Usted quédese donde esté, donde está, escuchando Rumba 98.5 FM para que usted se entere de cómo anda el ámbito deportivo a nivel local como a nivel internacional. Vamos a iniciar con una noticia de último minuto. Y es que desde el año pasado se ha estado gestando de que Mark Cuban estaba buscando aliados comerciales con el equipo de los Dallas Maverick. Pues le tengo noticia. En el día de hoy se concretó una venta por encima del 50% a Miriam Adelson, la dueña, CEO, hija del magnate de los casinos Adelson alrededor del mundo. Así es que en el día de hoy se concreta, pero él se queda con una participación del equipo y tiene unas acciones y el control total de las operaciones de baloncesto del equipo de los Dallas Maverick, donde están ahora mismo en este minuto haciendo dupla Luka Doncic y Kyrie Irving. Un equipo que en el oeste va a dar mucho problema. Este es un hombre que sabe mucho de baloncesto y Miriam Adelson lo dejó como gerente de operaciones directamente y con la persona que hay que hablar para firmar a cualquier jugador con el equipo de los MAP. Ahora sí, bate y guante. Una fuente informa, se ha estado ya corriendo varios rumores desde hace varios días que el señor Stop del equipo de los Tigres de Detroit, Javier Baez, que había firmado un contrato que el equipo le debe todavía, 98 millones de dólares por los próximos cuatro años. Baez, que tiene asegurado los próximos cuatro años en el equipo de los Tigres de Detroit, según lo que se informa, Baez va a escuchar ofertas. O más bien, el equipo de los Tigres de Detroit, que tiene toda la posesión de Javier Baez, el boricua, va a escuchar ofertas de cualquier equipo que quiera hacerse con los servicios de Javi. Javi, recordar que no fue una de las mejores temporadas la temporada pasada. Él viene de los CUP, campeón en los CUP en 2016, posteriormente a los MET. Uno pensaba que él iba a hacer esa dupla con Lindor en este equipo de los MET, pero no fue así. Posteriormente, en la pandemia, antes de que se cerraran los cambios en pandemia, él firmó un contrato con el equipo de los Tigres de Detroit, que todavía tiene garantizado 98 millones de dólares por los próximos cuatro años. El equipo, repito, va a escuchar ofertas por Javi Baez. Ya salió el roster oficial del All-Star de República Dominicana. Recordar a los que nos sintonizan ahora por Rumba 98.5, Deportes en Impecable Radio. Algo importante, va a ser un juego de estrella normal de nueve innings, un juego real. República Dominicana contra la selección que elija del béisbol invernal Puerto Rico. Los lanzadores César Valdés, Jonathan Aro, Jairo Asencio, Radamez Liz, Liz Alberto Bonilla, Smil Roger, Raúl Valdés, Fernando Abá, Eyni Romero, Ronan Méndez, Jeffrey Young, el de las estrellas, el que salta, el que baila, el que tira brinco, son de las partes de los jugadores que van a disputar, a lanzar en este juego de las estrellas. También Rafi Bicaíno, Emmanuel Ramírez, Jenny Gudón, Jorge Alcalá, Leury Gómez, Gerson Garavito y Jonathan Mariñez son los lanzadores. Receptores, Wester Rivas, teniendo una de las mejores temporadas que puede tener un receptor, el de los toros, Francisco Peña, el de las Águilas, Carlos Paulino de las Águilas también. Tremenda temporada para Paulino, aunque no le están dando los mejores partidos, porque Francisco Peña es quien es el receptor titular de este equipo. Y Michael de la Cruz, el del Lisey. Los infielder, Eli González, Junior Caminero, el de los Leones del Escogido. Está Robinson Canó, de las estrellas, Christian Adames de los Toros. Ya Michael Navarro, Pablo Reyes, Ronnie Simón, Starling Castro. Jairo Muñoz, líder en bateo de la pelota invernal dominicana, haciendo lo que le ha dado la gana en esta temporada. Jairo Carreras, Julio Carreras y Kevin Gutiérrez de los Gigantes. Los Jardineros, Juan Carlos Pérez, va a ser una invitación especial para Juan Carlos, como decía el presidente de FNAP, Proeric Almonte, que también se le va a reconocer en este partido un reconocimiento especial a Juan Carlos Pérez, el capitán de las Águilas Ibaeñas. Juan Lagares, Emilio Bonifacio, Junior Lake, Héctor Rodríguez, Diego Hernández y Mel Rojas. El designado será Framil Reyes y FNAP, Pro se reserva una posición que la va a dar a conocer. Entiendo que entre mañana, antes del domingo, FNAP, Pro va a dar esa posición que ellos se reservaron para llevar a este partido del Juego de las Estrellas. Repito, este partido será un partido real de nueve innings y el Juego de Leyendas abrirá sus puertas el Estadio Cibao a las 3 de la tarde. Y las primeras 500 personas que llegan al estadio, la organización de FNAP, Pro le va a dar un souvenir. Así que desde aquí, desde Rumba 98.5 Deportes en Impecable, deseamos lo mejor definitivamente a esta actividad que también nosotros vamos a estar cubriéndola por allá. Hubo Champions en el día de hoy y es que el Manchester City goleó 3-2 al RB Leipzig. Barcelona remontó al Porto con goles de Gonzalo y Joao Félix y están en octavos de final de la UEFA Champions League después de haber sido eliminado en fase de grupo los últimos dos años. Señores, increíble, el PSG empató con el Newcastle y atención porque este grupo F, el PSG tercer lugar, el Dortmund está en primer lugar con ocho puntos, el Newcastle que empató hoy con el PSG seis puntos y el Milan en cuarto lugar con seis puntos. Decir que este grupo se quedó para la quinta fecha. Histórico lo que pasó en la NBA por 44 puntos en el día de ayer, perdió una pela. Le dio el equipo de Seven Seasers al equipo de Los Ángeles Lakers y es la peor derrota, la peor, la tercera de los Lakers y la peor en la historia de LeBron James. Arroba Milo Deportes RD. Todas estas actualizaciones están en nuestra página oficial de Instagram, arroba Milo Deportes RD. Póngale rostro a esta voz. Yo soy Miguel López, el editor deportivo más completo de la Radio Nacional. Póngale el arroba Miguel López RD.